El concurso nacional de hábitats emergente, organizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Ministerio de Ambientes de Desarrollo Sostenible, impulsado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y el acompañamiento del Consejo Interuniversitario Nacional, nos permitió participar de este conjunto, de este concurso y trabajar de manera interdisciplinaria e interinstitucional. El concurso estaba basado en dar respuestas en este contexto de pandemia, investigar cuáles son las necesidades de los grupos más vulnerables, conocer la diversidad, cómo abordarlas, construir en situaciones de emergencia. Hemos realizado intervenciones, relevamiento en esos asentamientos espontáneos que existen en nuestra provincia, específicamente en una zona que es el de Autódromo Norte, conociendo cuáles son las características del lugar, su población, cuál es su modo de habitar, para dar respuestas a esas necesidades latentes que tiene esa zona. Nuestro proyecto participó dentro de las cinco regiones de nuestro país, en la zona NOA, en el cual se presentaron 92 proyectos. Obtuvimos el tercer premio. El prototipo de vivienda de emergencia responde a aquella lectura de las condicionantes y posibilidades de contexto y lógica de evitar locales, integrando criterios de sustentabilidad, tanto en la elección de los materiales, como en las estrategias pasivas de acondicionamiento y la incorporación de sistemas sanitarios sustentables. Se buscó generar el menor impacto en su implantación y en la utilización de materiales generados a partir del reciclaje de residuos sólidos urbanos. El equipo está formado por docentes, alumnos o estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de La Rioja y graduados de la Universidad Nacional de Córdoba.